1, 2, 3, empezando el recorrido a Machu Picchu Ay, que se comí la boca Me tocó un hermoso día, eh Hermoso día Vamos acá Día soleado Cruzando el puente Muy despenso y un corro Acá La forra, como es el solado De forra así Y bueno, vamos a ver Lo que tiene por frente el día de hoy Adiós